Volvemos entonces a lo que ocurrió en San Luis, que ocurre en rigor porque aún están trabajando los bomberos en lo que refiere a la Guardia de Ceniza. Bueno, allí por fortuna, hasta la información que se maneja hasta este preciso momento, no hubo incendios en las zonas habitadas, pero sí gente evacuada, que se auto evacuó y esto fue uno de los datos más impactantes. Pero bueno, lo decíamos, las condiciones son muy adversas, con las pasturas que están absolutamente secas y la falta de lluvias. Claro que sí, Pablo, todo un combo explosivo que termina generando estas situaciones. En Carpintería San Luis el fuego arrasó con bosque nativo, llegó hasta las viviendas, se hizo explotar transformadores. La justicia a esta hora busca determinar las causas por las que se originaron los incendios forestales, porque lamentablemente no fue el único. Sí, además han trabajado bomberos de tantos lugares, ¿no? De Merlo, de Villalarca, de Los Molles, de Concarán, de Papagayos, lugares que son absolutamente maravillosos, que tienen una reserva autóctona muy importante de flora, de fauna y mucho sucumbido con esto, ¿no? Sí, una situación lamentable, pero ¿cuál es el escenario a esta hora? Se lo vamos a consultar al subdirector de operaciones de la provincia de San Luis. Bueno, vamos a estar dentro de un ratito en contacto con él. Vamos ahora a saludar a otra de las personas que justamente trabajan en este lugar y están dando cuenta de lo que está ocurriendo en esta altura de las situaciones. Nos vamos a saludar a Guillermo Villegas, quien es vicepresidente de la Comisión Directiva de Bomberos de Carpintería. Guillermo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo te va, Pablo Marina? Buenas tardes. Un gusto saludarlo. Cuéntenos, Guillermo, ¿cómo está la situación a esta altura de las circunstancias? Bueno, como bien explicaron, en el día de ayer, cerca de las 21.20, se desató fuego un incendio forestal que descendió desde el pie de las sierras, en la zona que denominamos Causay. En cuestión de 20 minutos avanzó como 3 kilómetros hacia la ruta 1, que es la que cruza nuestra localidad, la de Carpintería y Los Molles. Las ráfagas de viento eran muy intensas, eso hizo que fuera imposible trabajarlo de forma inmediata, pero cuando llegó a la ruta 1 y produjo el salto hacia la localidad de Los Molles, que está tirada en nuestra localidad, ahí los bomberos pudieron detener el avance. A medida que se iban sumando los demás cuarteles, fueron tomando posición para ir enfrentando los distintos focos, porque el viento producía eso, que las llamas saltaran a distancias de un lugar a otro y generando nuevos focos que se iban propagando rápidamente. Por suerte, cerca de las 4.30 de la madrugada se pudo circunstribuir el fuego y desde entonces está todo el personal de nuestro cuartel abocado a las guardias de cenizas, porque el día de hoy también se presentaba, si bien con mucho menos viento que ayer, pero eso produce reinicio, que es lo que pasó durante la jornada de hoy. Bien, Guillermo, ¿cuál es la evaluación a esta hora de las hectáreas afectadas y las pérdidas por el fuego? No podemos, por suerte no tenemos pérdidas humanas, no hubo víctimas, ni de los vecinos, los ciudadanos, ni de los efectivos que trabajaron, están todos en perfectas condiciones. Sí, algunas propiedades chamuscadas, tampoco se tuvo que lamentar alguna pérdida de alguna vivienda. Sí, como mencionaron ustedes, hubo gente autoevacuada y gente que se les sugirió evacuar, dada la situación crítica que se presentaba anoche. Se habilitó el colegio de carpintería como centro de evacuación, pero cerca de las 4 de la mañana toda la gente que había descendido al colegio ya había sido reubicada en casa de familiares y amigos, así que ninguno tuvo que pasar la noche en el colegio, digamos. También se habilitó la salita, el CAP que tenemos acá en la comunidad de carpintería para la persona que lo necesitara, pero no tuvimos, por suerte, como les dije antes, ningún afectado de gravedad. Los bomberos pudieron contener la situación con mucha eficacia. Guillermo, estamos viendo justamente lo que era la acción del viento, complicando toda la actividad de ustedes, pero digo, a más de ello, las condiciones evidentemente con las heladas, con las pasturas que están absolutamente secas, con lo poco que llueve en el centro del país en general durante el invierno, queda todavía hasta llegar a la temporada de lluvias. El panorama es inquietante, preocupante. Exacto. Usted lo explicaba muy bien, estaba escuchando la presentación del tema y es así. En los últimos dos años la temporada de lluvia ha cambiado a lo que venían siendo años anteriores y lo que denominamos combustible se está acumulando. Toda la vegetación, el pastizal, las mismas plantas que por falta de lluvia se secan, se vuelve combustible para situaciones como las que vivimos ayer. Lo que siempre recomendamos a todos los vecinos, nosotros vivimos en una zona de interfase, lo que denominamos que el fuego puede propagarse a las construcciones, de tener lo más cuidado posible el entorno donde uno habita, donde desarrolla una actividad, para poder evitar daños mayores. Claro está. Bueno, Guillermo, recién comentábamos que la justicia a esta hora busca dar con los responsables. ¿La causa sería intencional del inicio de estos focos de incendio? No te lo podría afirmar eso. Todavía no podemos determinar el lugar exacto donde se inició ni cuál fue la causa. Hasta que no terminen de hacer la guardia de cenizas, se pueda rastrillar toda la zona, es la información que tenemos hasta este momento. Bien. Guillermo, gracias por su tiempo. Bueno, seguramente lo habrán recibido, pero en nombre de la comunidad el agradecimiento cada vez que ponen en evidencia ese trabajo tan formidable para tratar de salvar la naturaleza y todo lo que tenga que ver con propiedades. Gracias, que tengan buenas tardes. Gracias a ustedes por el apoyo y gracias por la difusión que dan en el trabajo de bomberos voluntarios de todo el país. Un abrazo. Adiós. Muy amable. Bueno, vamos a decir, para terminar de conformar este panorama, que las expectativas de lluvia para esta semana, en lo que resta de esta semana, son muy, muy bajas. Recién para la tarde del jueves, viernes a la mañana, hay un 50% de probabilidades de lluvia para la zona central del país, lo cual claramente es poco. Sí, nos abrazamos a ese 50% de probabilidades porque, bueno, el escenario es muy propicio para el desarrollo de este tipo de siniestros, la sequía, los vientos, las temperaturas que se registran en algunas localidades. Bueno, sin duda, un principio de solución tiene que ver con las precipitaciones, así que ojalá lleguen, Pablo. Sí, además, bueno, por fortuna no han habido incendios en los últimos tiempos, pero esto ha generado una reserva de material combustible significativa, así que allí las condiciones también se complican en ese ámbito. Bueno, por supuesto, como corresponde en estos casos, la recomendación es cuidar palmo a palmo cualquier cuestión que tenga que ver con ponernos en riesgo de incendios. Continuamos con más.